Este estado de alarma significa que los gobiernos central y autonómico no han tomado las medidas que hacían falta y aún así siguen sin hacerlo. La nueva alarma no trae más sanitarios, pruebas y rastreos trae más policía, más control social, no más control médico. Se repitió que el sistema de salud había fallado por años de saqueo y que era un imperativo rescatarlo. Es el pacto que debería salir de esta crisis, salvar a la sanidad pública. El gobierno debería imponer aquí sí su mando único para que los fondos que ha repartido se gasten en protegernos más que en vigilarnos. No se puede permitir lo de Madrid donde la presidenta ha invertido lo mismo en curas que en atención primaria y se ha gastado 50 millones en un hospital para el que no piensa contratar personal nuevo. 50 millones para favorecer a sus amigos constructores y hacerse la foto en su hospital sin médicos. Los sanitarios no necesitan aplausos, necesitan contratos, no son héroes, son humanos. Cuando la segunda ola nos pase por encima no salgamos a los balcones a aplaudirles sino a pedir más medios. Parafraseando a escorbuto, mucha policía, poca prevención, un error. Ahora carne cruda diario. Solo si tú nos ayudas.